hacer un toque 10 a esta altura de la temporada en cada una de las posiciones termina siendo una tarea más que complicada y es que realmente hay muy buenas cartas y va a pasar exactamente lo mismo con la posición de defensas centrales donde literalmente tenemos muros invencibles pero antes de comenzar con este vídeo te invito a que dejes tu gran me gusta para que este vídeo sea mucho más recomendado y suscríbete que es totalmente gratis por supuesto déjame en los comentarios cuáles son tus defensas centrales y ponte cómodo que si ya comenzamos y podríamos comenzar directamente desde 114 con esta carta de William Saliba que en su momento se intentó sacar totalmente gratis y que ya les digo yo que no está nada mal y es que este buen defensor central del arsenal realmente tiene características muy completas con su recuerdo de marcaje llegando a 154 en defensa y 124 en términos de ritmo a su vez para ser 114 no tiene un precio tan alto pero la verdad es que si termina siendo alto depende de como ustedes lo vean la verdad es que Lucio me gustó bastante en esta temporada sacó cartas muy completas no solo defensivamente hablando sino también en términos de ritmo e incluso agilidad y es por eso que terminamos agregando esta carta de 115 que ya les digo yo que si tiene un precio bastante alto pero también tiene esa de 113 que no está nada mal con recuerdo de fuerza esta vez en el Bayern y no en el Inter pensé que su prime era más que nada en el Inter pero bueno esta también es una carta muy competitiva que se va a quedar por aquí como la número 2 Pablo Maldini el histórico defensor central italiano la verdad es que está rotísimo en términos de ritmo quizás no tanto en agilidad pero ya les digo yo que defensivamente en el juego es bastante sobrado incluso tiene una carta que probamos hace bastante poco cuando hicimos un full Milan que no tenía la media más alta pero aún así era bastante competitiva así que se va a quedar por aquí lo que es este histórico defensor italiano que siempre saca cartas bastante competitivas en su momento llegó a jugar de lateral izquierdo pero ahí no le sacan tantas cartas curiosamente Timber fue de los primeros jugadores que sacó una carta especial en esta temporada lo recuerdo muchísimo y eso que ya pasaron casi dos años aún así también tiene esta carta que termina siendo claramente muy competitiva de media 116 en el último evento de esta temporada ya no en el Ajax sino que lo tenemos en el Arsenal y no tiene malas características siempre será muy sobrado en ritmo y defensivamente también cumple aunque no es el más alto en comparación con otras cartas pero ya les digo yo que viene de 10 esta carta ya casi llegando a la parte media de este vídeo chicos podríamos agregar tranquilamente a Blanc que la verdad es que hace muy poco probamos su carta de media 110 si no estoy mal para un full Francia y no estaba nada mal esa carta y pues no pensé que le iban a sacar una versión tan chetada en el Manchester ya que siento yo que su prime fue en otro equipo aún así le sacaron esta versión muy competitiva en 116 que él tiene una muy buena característica y es que suele ser muy completo incluso tiene tiro para ser defensor central parte media de este vídeo chicos donde se acerca uno de los locos del canal y es que claramente agregamos esta carta del buen Antonio Rudiger que si es muy sobrado en términos de ritmo quizás no tanto en agilidad pero con esta carta me quedo más con su resultado en juego y es que es un loco literalmente en partidos de cara versus cara defiende una banda es bastante fuerte y en tiros de esquina te aporta muchísimo sobre todo en ataque marca bastantes goles de tiro de esquina hace poco tuvimos esa carta de la Champions en su momento fue totalmente gratis Lucas Hernández tiene a su hermano Teo Hernández que siempre es de los mejores laterales izquierdos del juego y pese a que él no se suele usar tanto sacó una versión muy chetada en el PSG que termina siendo bastante completo si tenemos en cuenta que para mí no es un futbolista que destaque tanto literalmente ha jugado en buenos equipos pero para mí hay mejores alternativas aún así tenemos esta de 118 que tranquilamente te puede jugar como lateral izquierdo y puede funcionar no pierde tantos recuerdos pero es defensor central y por último pero no menos importante tendríamos al bueno de Kim Min Jae-in que ya les digo yo que esta versión del Bayern está bastante competitiva que ha sido la revelación de esta temporada junto al trabalenguas del gol en su momento en el Napoli aunque ese Napoli de a poquito le han sacado jugadores pero es un futbolista que ha sacado cartas muy completas que yo lo espero muchísimo para la siguiente temporada y esperemos que siga siendo muy chetado y que siga sacando también cartas muy competitivas en el juego esta vez agregamos su media 119 aunque si hablamos de futbolistas revelación en esta temporada no podíamos dejar por fuera a Jusco Guardiol que literalmente ha sacado cartas muy competitivas y es que ha destacado muchísimo el Croata y por supuesto tiene esta versión de 119 en el Manchester City pero ya les digo yo que en esta temporada sacó cartas en los eventos principales e incluso en la Copa del Mundo luego de ese paseo de Messi aún así sacó cartas muy competitivas suele ser bastante rápido no se queda corto tampoco en agilidad y defensivamente en cuanto físico no está nada mal por último pero no menos importante chicos podríamos agregar a Marquinhos que también es un futbolista histórico del juego literalmente en muchas temporadas ha terminado destacando bastante y lo tenemos en media 120 un futbolista que lo recuerdo muchísimo en su momento en la posición de MSD en una carta rara que sacó en la Champions en unos Fifas atrás y que era bastante utilizable y siempre es muy completo así que no está nada mal pero ahora toca el turno de que ustedes me dejen en los comentarios cuáles son sus mejores defensores centrales y cuál debe ser la siguiente posición antes de que finalice esta temporada recordar que la membresía del canal es activa por si te quieres unir no es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque muchas gracias por llegar a esta parte del video como recompensa te dejo otros muy recomendados gracias como siempre por quedarte hasta el final gracias a los maquero 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 Gracias.